¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva historia más a mi canal al diario de Lizzie. El día de hoy tengo decidido salir, pues comentarles que hace mucho, mucho, mucho tiempo ya tenía ganas de hacer esto. Solamente que por tiempo y luego vino la pandemia lo dejé en último plano porque no era nada de prioridad. Así que en esta ocasión pues dije ya vamos a ir, es momento. Y dirán, pero ¿de qué Lizzie? ¿de qué es momento? Pues comentarles que voy a empezar a tomar clases de manejo. Así es, después de tiempo quería hacer esto porque en casa en sí casi nadie sabe manejar, solamente una de mis hermanas. Y pues dije, ok, es momento de que aprenda a manejar. Y pues ya hemos averiguado un lugar donde dan clases como particulares, personalizadas. No es una escuela escuela porque normalmente en las escuelas te brindan paquetes de diferentes precios. Pero en esta ocasión solamente nos están brindando el precio de 30 soles por una hora de manejo. Que incluye el auto, la gasolina, el instructor, bueno, gasolina, combustible, gas, petróleo, no sé. Pues eso todo se está considerando en el precio. Así que hoy me voy a reunir con una de mis amigas, Pamela, ya deben conocerla. Ha salido en diferentes videos. Y otro amigo más que nos va a acompañar en esta ocasión. Pues vamos a ir a aprender qué tal nos va a ir. Es decir, el día de hoy más que todo es para probar si nos convence o no nos convence en esas clases. O si no, buscar otras opciones. Esto es lo que genera la humedad y la lluvia por esta zona. Y pues lo bueno que hoy está despejado. Bueno, ya son mediodía también. Y miren, el cerro se está empezando a volver color verdecito, que es el Cerro Gorila. Eso fue uno de mis primeros videos. Así que, vámonos. ¡Suscríbete! 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 Lamentablemente, mi amiga se comunicó indicándome que no podía asistir a la clase de manejo. Así que, de igual manera, me encontré con mi amigo. Pues aquí ya me ven dentro del auto, donde me van a enseñar a manejar. Aunque el auto no está nada impecable. Pero lo importante es cómo me van a enseñar y de qué manera para yo poder aprender. Así que, ¡vamos! Acá empezamos de una manera introductoria y un poco teórica, ya que yo no sé nada de nada de manejo. No conozco el auto, el pedal, el acelerador, cómo se usan. Así que, estamos empezando desde el comienzo. Quiere decir, la parte teórica. Menos mal que el instructor ha sido muy paciente conmigo. Y pues, aquí vamos a ir avanzando hasta llegar a manejar poco a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de haber terminado con mi clase de manejo, decidimos ir a almorzar porque ya eran las 3 y 40 de la tarde. Y como había un centro comercial llamado Plaza Norte muy cerca, así que decidimos ir a ese lugar. Lamentablemente, cuando llegamos había demasiada gente, al ser domingo, muchas de las personas decidieron salir a pasear con sus familiares, con sus hijos, con sus amigos. Así que esa zona, al ser muy comercial, se llenó de gente. En el patio de comida también había demasiada gente, así que decidimos con mi amigo ir a otro lugar donde esté más vacío. Y bueno, llegamos al centro comercial Mall Plaza que se encuentra en el distrito de Pro. Así que podemos ver que el ambiente no es tan abrumador como en Plaza Norte. El ambiente es un poco más tranquilo, aunque había bulla por lo mismo que estamos celebrando nuestro año bicentenario. Realmente está mucho más vacío que Plaza Norte. Así que esperamos encontrar comida aquí. Hemos venido acá a un centro comercial de Port Pro. Y bueno, acá mi amigo está yendo a recoger nuestros pedidos. Vamos a comer ceviche el día de hoy. Y bueno, este centro comercial no está tan lleno como el de Plaza Norte. Plaza Norte sí está demasiado lleno, así que decidimos venir aquí. Ya va a ser las 5 de la tarde y recién vamos a almorzar. Porque Maza está caminando de un lado para otro y bueno, en fin, logramos llevar aquí. Así que tengo mucha hambre. Por fin nos trajeron nuestra comida. Elvis, saludad. Ya es hora de comer. Así que buen provecho. Después de haber almorzado junto con mi amigo, ya se había hecho tarde. Así que era momento de regresar a nuestras casas cada uno por su lado. Y esto fue mi día. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ya otro día. Estamos fin de semana, sábado. Y pues, hoy voy a salir también. Pues me voy a ir para Centro de Lima. Específicamente Amazonas. Amazonas es un lugar muy conocido donde venden maletas, mochilas, carteras. Todo de ese tipo de productos. Así que como yo necesito una maleta, porque en sí no tengo ninguna, quiero comprarme para poder ir a tener para mis próximos viajes. Pues sí, me voy a ir de viaje la otra semana. Me estaré yendo a Tingo María. Y Tingo María se encuentra situado en Huánuco. Huánuco es un lugar muy bonito, conocido como la ciudad de la primavera, donde hace siempre, siempre calorcito porque está en la selva. Así que me voy a ir a dar unas pequeñas vacaciones porque se viene el feriado largo. ¿Y por qué los feriados largos? Porque son fiestas patrias, por eso se da el feriado largo. Así que voy a aprovechar para irme de viaje con algunos amigos. Bueno, por el momento yo ya me voy retirando porque tengo que ir a Amazonas. Tengo un amigo que me va a esperar ahí para que me acompañe. Y ya les estaré comentando que tengo que alistar, porque no he alistado nada de nada. Y ya faltan tres días nada más para poder irme de viaje a mí. Sí, tres días, porque el día martes estamos saliendo en la noche. Ahorita me encuentro ya en la tienda donde venden las maletas, conocidas como Amazonas. Y estoy esperando a mi amigo para poder ingresar de una vez. Ingresé más que todo para poder esperarle adentro. Y bueno, no hay mucha gente como normalmente suele haber. Así que, bueno, a esperarle a mi amigo para de una vez empezar a buscar. Porque aquí hay variedad de maletas, de muchos diseños, modelos y colores. Ya compramos la maleta. Y bueno, acá está. Ahora nos vamos. Y su canguro que aterpe. Di algo, joven. Señora tus calzones. Señora tus calzones, ya. No, tú eres un agresor. Oye, tú eres un agresor. Confío, eres un agresor. Amigos, ya me encuentro en casita. Y esto fue lo que fui a hacer compras en Amazonas. Les voy a mostrar qué tipo de maleta compré. Aunque fui a comprar un par de cositas nada más. Pero igual les voy a mostrar para que vean. Porque ya se acerca el día que voy a viajar. Y tengo que alistar todo. Dejar todo listo para no estar alistando las cosas a última hora. Porque luego, luego se me pasan las horas, los minutos. Y voy a estar volando. Y no quiero que pase eso. Esto fue lo que compré. Esta maleta de aquí. Y lo bueno es que me va a servir para otros viajes si quiero ir en avión. Porque las medidas que tiene son adecuadas para el avión. Por decir, de alto tiene 55 centímetros. De ancho 35. Y de profundidad tiene 25 centímetros. Este es el modelo que al final elegí. La verdad sí me gustó. No es tosco. No es este... La tela también no es muy tosca. Porque había de diferentes materiales. Incluso había algunos de plásticos. Y la verdad es que esos modelos no me llamaban para nada la atención. Y bueno, este es el espacio que trae. O sea, vemos que sí tiene un buen espacio para las cosas que voy a llevar. Sí, acá tiene para asegurar. En esta parte de acá. Tiene para llevar algunas cositas personales. Y si es que... Si es que llegara a ser muy, muy, muchas cosas. Entonces tiene la opción de que esto se pueda anchar. O sea, esto de acá se levanta para que... Sí, para que las cosas no vayan muy apretadas. Y bueno, tiene este bolsillo secundario de aquí. Incluso llega hasta adentro. Y este pequeño bolsillo. Me imagino para algunas documentaciones. Y entre otras cositas más. Y en la parte de acá tiene para poner su llave. O sea, para poner código. Y lo puedan cerrar. De igual manera, siempre es recomendable que lleven un candadito aparte. Porque uno nunca sabe quién puede abrir tu maleta o no. Y bueno, esta en sí es la maleta que pude comprar. Y la verdad es que yo pensé que las maletas estaban muy caras. Miren, para que lo puedan apreciar un poquito más. Este es el diseño de la maleta. Y bueno, yo pensaba que las maletas iban a estar muy caras. Tenía... Mis expectativas en precios eran de 100, 150 soles, 180 soles. Pero me llevé la sorpresa que no, menos mal. Su precio oscila desde 65 soles, 90, 95 soles. O sea, las más económicas se encuentran de 65, 70 soles. Las de término medio están de 80, 85. Y las que están más o menos mejorcitas es de 90, 95 hasta 100 soles. Pero va a depender del tamaño. Estoy hablando de estos tamaños de aquí oscilan de esos precios. Sí, y esto de acá me costó 80 soles. Pero me hicieron descuento de 5 soles. Quiere decir que me salió a 75 soles nada más. Y bueno, por fin ya tengo mi propia maleta. Ya no me voy a estar prestando para nada. Eso es lo mejor. Y si más adelante me quiero ir de viaje en avión, entonces ya tengo mi maleta de mano. Que ya era hora. Además de la maleta me compré esta de aquí. Esta es una muslera. Que se amarra en la cintura y también en el muslo, en las piernas. Para poder caminar cuando te vas de viaje y puedas llevar algunas cositas. Vi variedad de diseños de modelos en estas musleras. Habían toscas más grandes. Y la verdad es que esta de acá me gustó porque era un poco más delicado. Era más chico entre todas las que vi. Y era más que todo para mujer. Las otras que vi eran más que todo diseños para varones. Porque eran más grandes, más toscos. Y así que decidí comprarme este de aquí. Y que lo voy a usar en el viaje para poder transportar algunas cositas. Y también me compré esta billetera de aquí. Que está muy bonito. Es color palo rosa. Tiene su monedero. Que está en la parte de acá. Y lo que es tarjetero, billetera y entre otras. Está adentro. ¿Por qué me compré? No solamente es porque quería. Y ya. Si no es que mi billetera ya está muy gastado. Además que está sucio. Que es esta de aquí. Está muy feo la verdad. Y miren. Se descascaró horrible. Y así que dije que ya era momento. De cambiar por una nueva. Porque esta ya estaba muy deteriorada. Estaba muy gastada. También estaba sucio. Y así que esta de acá la voy a botar. Y bueno. Ya tengo una nueva billetera. Ahora lo que tengo que hacer es alistar todas mis cosas. Porque no he alistado nada de nada. Y no sé qué voy a llevar. Como voy a ir a Tingo María. Un lugar donde es un clima agradable. No hace frío. Pero tampoco hace demasiado calor. El clima es como primavera. Porque Huánuco lo conocen como la ciudad de la eterna primavera. Así que voy a llevar cosas ligeras. Traje de baño. Porque hay cascadas. Hay pocitos donde uno se puede meter a nadar. Zapatillas para poder caminar. Porque vamos a estar en unas zonas donde hay piedras. Hay agua. Entonces tengo muy buenas expectativas de este pequeño viaje. Ah, solo me queda alistar mis cositas. Que para eso tenemos que terminarlo pronto. Amigos, estoy así en la selección de mis prendas. Todavía no sé qué cosas voy a llevar. Bueno, esta gorra definitivamente no. Esto es lo que estaba puesto. Y está así. Las cosas ahorita están todo un desorden. Y me falta definir en sí qué cosas sí o sí voy a llevar. Porque acá tengo por decir varios politos. Polos. Esta blusa que siempre es buena para el sol. Y bueno, en esta parte está todo lo que es short. Shorts, jean, falda. Y todavía me falta alistar cosas personales. Porque por el momento todavía he listado esto de aquí. Jabón. Esto de acá es acondicionador en barra y shampoo en barra. Justo último me compré esto para el viaje. Para no estar cargando potecitos de shampoo ni acondicionador. Y me dijeron que es muy buena usar estas cosas. Que son más que todo naturales, ecológicos. Para evitar estar consumiendo productos en plástico. Así que voy a probar esto en mi viaje. Espero que me vaya muy bien. Shampoo y acondicionador. Y bueno, estas cositas. Que son algunas cosas para el rostro. Este es mi cepillo. Que es nuevo, por cierto. Recién le sacé de su empaque. Y me falta la pasta dental que todavía tengo que añadir. O sea, me faltan varias cosas. Así que bueno, ya les estaré filmando cuando ya tenga todo, todo listo. Por fin acabo de terminar de alistar todas mis cosas. Ya está todo en la maleta. La verdad que sí pesa. No pensaba que iba a ser tan complicado. Pero ya está listo todo. Ya le metí, incluso ya le puse su clave. Pero de igual manera yo pienso ponerle algo aquí para que no se abra. Más que todo por seguridad, ¿no? Y mi mochilita, como siempre, la infaltable. Esta ocasión ya el otro que tenía cuando me fui a Tarapoto lo boté. Y me compré esta de acá. Esta sí es de un material diferente y no sé descascar. Así que al estar expuesto en el sol, espero que no le pase nada. Espero nada más. Pero mi mochilita aquí. Y bueno, ya tengo todas mis cosas listas para el viaje. Bueno amigos, después de haber terminado de alistar todas mis cosas, por fin ya estaré culminando el video. Espero la verdad poder grabar en Tingo María porque quiero mostrarles lo hermoso que es ese lugar. Aunque todavía no he ido. Pero me imagino que es muy bonito porque he estado viendo videos. Y hay videos súper, súper bonitos de lugares muy hermosos. Así que espero poder subir. Y espero poder hacer muchas tomas para mi canal. Y bueno, ya saben, voy a estar igual colgando en mis historias de Instagram. También en Facebook. Así que te invito a que me sigas por esos medios. Y bueno, eso sería todo hasta el día de hoy. Y nos estamos viendo hasta la siguiente historia para mi canal, el diario de Lizzy. ¡Chau!